Mi corazón encubra la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón encubra la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Dios les bendiga, bienvenidos a Ministerio de Fe Es un privilegio el poder estar en esta hora con usted Recordándole que Jesucristo es el Señor Y él desea que cada uno de nosotros crezcamos Maduremos en su palabra Nos mantengamos firmes hasta que él venga Ese es el deseo de Jesús Que nosotros nos preparemos cada día Que conozcamos siempre la voluntad de Dios Que está en su palabra El tema de esta enseñanza De esta hora Se llama el árbol El árbol De fruto De fruto Del buen fruto Gloria al Señor Sabía usted que el árbol es cada uno de nosotros Y que fue plantado con la palabra de Dios en la vida espiritual Gloria al Señor El fruto es todo aquello del don de Dios que usted ha recibido Si usted ya conoce al Señor Si usted ya conoce al Señor Usted tiene un don que Dios le ha dado de parte de él Para que usted lo coseche y dé fruto al ciento por uno Si tú todavía no has sembrado la semilla La palabra de Dios en tu corazón Ahora es la oportunidad que tú abras tu corazón Que plantes en tu corazón la palabra de Dios Para que ella germine y dé fruto al ciento por uno Y tú puedas ser un árbol fructífero Para la gloria del Dios Padre Es un privilegio para mí presentar a mi esposo Que te trae hoy la palabra que va a cambiar tu vida para siempre Dios te bendiga Gloria a Dios, Dios le bendiga Es una bendición, es un privilegio para mí Que una vez más me dé usted El derecho de entrar a su hogar Para nosotros así enseñar y predicar La santa y divina palabra del Señor La Biblia dice que en el principio Creo Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios, sea la luz Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas Llamó noche y fue la tarde y la mañana Luego dijo Dios, haga expansión en medio de las aguas Separa las aguas de las aguas E hizo Dios expansión y separó las aguas De las aguas que estaban sobre la expansión Y fue así Llamó Dios la expansión cielos Y fue la tarde y la mañana el día segundo Dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos En un lugar y descubraselo seco Y fue así Y llamó Dios a lo seco tierra Y a la reunión de las aguas llamó mares Y vio Dios que era buena Y después dijo Dios Produzca la tierra Hierba verde, hierba que dé semilla Árbol de su fruto Que de su fruto según su género Que su semilla esté en él sobre la tierra Y fue así Y produjo pues la tierra Hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza Y árbol que dé su fruto Cuya semilla esté en él según su género Y vio Dios que era bueno Gloria al Señor Hemos introducido 12 versículos del capítulo 1 de Génesis Estimado y querido amigo Dios crió los cielos y la tierra con el poder de su palabra Dios desató palabra de fe en lo vacío Y la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen Y así fue porque Dios llamó con su palabra Crió los cielos y la tierra Gloria al Señor Vamos a orar, oremos Padre en el nombre que es sobre todo nombre El nombre bendito de Jesús Yo te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz Te doy gracias Señor por tu presencia Por tu santo espíritu que está y se mueve en nuestros medios Te doy gracias porque nos enseña y nos revela Tu santa y divina palabra Que es viva y eficaz Es el poder de Dios Es el evangelio, la justicia de Dios Te alabo y te glorifico mi Dios por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia Y por la salvación que tú haces mi Dios De miles de almas Señor y de sanidades y prosperidades que tú traes a tu pueblo En el nombre bendito de Jesús Gloria al Señor Vemos en el versículo 11 Que Dios dice Después dijo Dios Produzca a la tierra hierba verde Hierba que dé semilla Álbor que dé fruto Que dé fruto según su género Que su semilla esté en él Sobre la tierra Y fue así Tres cosas muy importantes Vamos a hablar aquí en esta palabra El árbol, la semilla y el fruto Estimado y querido amigo Yo soy ese árbol La semilla es su palabra que está en mí Y el fruto es el llamamiento que Dios me ha dado El ministerio que Dios me ha dado El don que Dios me ha dado Así también usted Usted es un árbol Y la semilla está en usted La palabra del Señor Y su fruto y su don Dios quiere que usted se manifieste Que su semilla, su palabra Esté todo el tiempo dentro de su corazón Fluyendo Como dijo Jesús Vosotros sois la luz de este mundo Usted tiene que alumbrar Su testimonio tiene que ser aceptado La Biblia dice que usted Nosotros somos la sal de la tierra Gloria al Señor Para siempre es su misericordia Pero nos queremos concentrar En el árbol Que tiene semilla Y que da fruto Gloria al Señor Un árbol Estimado y querido amigo Que tiene semilla Un árbol que produce semilla Se multiplica en los bosques Se multiplica en los valles Porque su semilla Está cayendo de él Y se está sembrando en la tierra Y cuando viene el agua Aquella semilla germina Y crece Y da un árbol Y se multiplica otra vez más Otro fruto Es el hombre cristiano Que ha sido llamado De las tinieblas Y plantado en el reino Del Señor Jesús Con la semilla de Dios Con sus frutos Gloria al Señor Por eso es muy importante Que usted Reconozca Que la palabra de Dios Tiene que estar sembrada En su espíritu Y que usted tenga buenos frutos En el reino de Dios En la iglesia Gloria al Señor Que su ministerio Su llamamiento Esté lleno Esté nutrido Con la palabra del Señor Para que la unción Del Espíritu Santo Para que la espada Del Espíritu Que es la palabra de Dios Fluya Y salga Y sea una luz Sea una enseñanza Y usted siempre Esté lleno De la revelación De la sabiduría Y del conocimiento Que es de parte de Dios Para su ministerio Gloria al Señor Y fíjese como Dios Nos ilustra Fíjese como Dios Usa la naturaleza La creación Para enseñarle a usted Que usted es un árbol Que su semilla Esté en usted Y que usted Su fruto Lo haga Mostrar Que usted se manifieste En poder y en gloria Ahora escuche bien Después dijo Dios Por busca la tierra Hierba verde Hierba que dé semilla Árbol de fruto Que dé fruto Según su género Que su semilla Esté en él Sobre la tierra Y fue así Gloria al Señor Es lo que yo entiendo Estimado y querido amigo Que yo soy un árbol Usted es un árbol La semilla Tiene que estar Dentro de usted La semilla Que es la palabra De Dios Tiene que estar En nosotros Para dar fruto Al ciento por uno Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia Porque Dios Así nos ha creado Dios Nos ha llamado De las tinieblas Y nos ha plantado En el reino Su hijo amado Y nos ha engendrado Con su espíritu Y el espíritu santo El consolador El espíritu santo La tercera persona De la trinidad El espíritu santo A nosotros Nos ha dado dones Gloria al Señor Nos ha llenado De frutos espirituales Para que hacemos Bendición Para que edifiquemos A otros Para que nosotros Llevemos este testimonio Para que nosotros Hablemos de la gracia De Dios Para que nosotros Hablemos de la salvación Para que nosotros Vivamos una vida Y vida en abundancia Para que nosotros Tengamos revelación De lo alto Para que nosotros Se manifieste La justicia de Dios En santidad En poder Y en prosperidad Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia Pero Dios quiere Que nosotros Estemos llenos De su semilla Gloria al Señor Dios quiere Que nosotros Produzcamos fruto Gloria al Señor Que seamos árbol De fruto Por eso Encargamos nosotros Recomendamos nosotros Ministerio de fe Que usted Este escudriñando La palabra Que la semilla De Dios Este germinando En usted Que la palabra Del Señor More en abundancia En usted Para que la misma Palabra A usted Le dé El poder De Dios Le dé A usted La revelación De Dios Le dé A usted La fortaleza De Dios Para que usted Camine en amor Para que usted Viva en fe Gloria al Señor Para que su ministerio Sea fructífero Dondequiera que usted vaya Dondequiera que usted esté Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia El versículo 12 El versículo 12 Dice así Produjo pues la tierra Hierba verde Hierba que da semilla Según su naturaleza Y árbol que da fruto Cuya semilla Está en él Según su género Y vio Dios Que era bueno Gloria al Señor Para siempre Su misericordia O sea Un hombre de fe Un hombre que está En la palabra Un hombre que está Todo el tiempo Atento a la voz Sensitiva del Espíritu Santo La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios La Biblia dice Que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Gloria al Señor Si usted está En la palabra Va a estar en fe Usted va a agradar A Dios Y va a decir Este varón Esta varona Me agrada Gloria al Señor Este varón Lo puedo usar En esta comisión En la iglesia Lo puedo usar De pastor Lo puedo usar De evangelista Lo puedo usar De maestro A esta varona La puedo usar En la escuela dominical A esta varona La puedo enviar En evangelizar Gloria al Señor ¿Por qué? Porque usted va a ser Un árbol Que le va a agradar A Dios Lleno de la semilla Y con fruto Que Dios Le va a agradar Y el mundo La gente Que no conoce Al Señor Se va a acercar Y va a querer Tomar de ese fruto Gloria al Señor ¿Cuál es el fruto Que nosotros Podríamos decir En este día? Bueno Hay muchos ministerios El mundo Está en confusión Atrapado En las tinieblas Y Dios Lo quiere libertad Si nosotros Llevamos un mensaje De salvación Si nosotros Llevamos un mensaje De liberación Si nosotros Vamos en el nombre Que es sobre todo Nombre Jesús Y ponemos las manos Sobre los enfermos Y son sanados Si nosotros Damos A la comunidad Si nosotros Envangelizamos A la comunidad Si nosotros Llevamos A la gente A la iglesia Esos son frutos Gloria al Señor Eso es lo que quiere El Señor Que usted esté dispuesto En su corazón Que la semilla La palabra La palabra Que esté en usted Fluya De sus labios Para que la gente Vea algo Que no ve En otras partes Vea algo Que no ve En otra gente Que pregunte Lo que tú tienes Yo lo quiero tener Por lo que lo que tú Tienes es agradable Me agrada Como cantas Me agrada Como hablas Me agrada Como caminas Me agrada Como vas a la iglesia Me gusta Como tú vives Gloria al Señor Porque usted va a ser Un árbol Lleno de la semilla De Dios Y la semilla De Dios Su palabra En usted Va a producir Un fruto Y usted va a ser Apto Para buena obra Como dice su palabra Y Dios Lo va a usar A usted Para la gloria De su nombre Vamos a hablar Sobre esto Un poquito más Fíjese como dice Salmos Capítulo 1 Versículos 2 Y 3 Dice así Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De encarnacedores Se ha sentado Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita día y noche Será como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Gloria al Señor Es usted Bienaventurado Cuando usted Está meditando En la palabra Del Señor Día y noche Gloria al Señor La Biblia dice Que Dios Nos llena A nosotros De favores Ante los ojos De los hombres Gloria al Señor Cuando estamos Firmes en la roca Que es Jesús Cuando estamos En su palabra La Biblia Nos significa Que somos Bienaventurados Somos bien recibidos Llevamos un testimonio Agradable Porque no andamos En las cosas De este mundo No nos enredamos En las cosas De esta vida Gloria al Señor Sino que nuestra Delicia Está En meditar En su palabra Día y noche Dice Será como un árbol Plantado En las corrientes De las aguas Gloria al Señor Un árbol Que no se seca Un árbol Que no se fatiga Un árbol Que siempre Está produciendo Un fruto Un árbol Que tiene semilla Un árbol Que da sombra Un árbol Que siempre Está verde Un árbol Que todo el mundo Desea estar Embajo de él Gloria al Señor Un árbol Que quieren escuchar Un árbol Que quieren algo De él Es ese árbol Que Dios Quiere ser de usted Cuando usted Se llene de la palabra Cuando usted Medite en la palabra Cuando usted Este en la palabra Dios se va A manifestar En río de agua De revelación Y conocimiento En su vida Porque Jesús Dijo muy claro El Señor Dijo muy claro Dice Y estas Dice Y de su interior Correrán ríos De agua viva Revelación En el conocimiento De la palabra Del Señor Cuando un árbol Cuando una persona Está lleno Del conocimiento De Dios Cuando tiene La revelación De Dios Por su semilla Que está en él Por su palabra Que está en él Esa persona No puede estar callada Siempre está Constantemente Testificando Y hablando Manifestando La gloria De Dios Hablando De lo que Dios Ha hecho En su vida De sus bendiciones Una persona Que está llena De la palabra Del Señor No se cansa De dar Gracias a Dios Anda buscando A los perdidos Quiere orar Por los enfermos Está invitando Está invitando A gente A las iglesias Está visitando Enfermos Gloria al Señor ¿Por qué? Porque Dios Produce en él El hacer Y el querer Por su buena voluntad Por la unción Que está en él Por la semilla Que está en él Que quiere sembrar En otro corazón Gloria al Señor Para que así venga Al conocimiento De la verdad Y usted Es ese árbol Gloria al Señor No diga nunca Que usted no tiene Ningún ministerio Que no tiene Un llamamiento Todo aquel Que ha nacido De nuevo Todo aquel Que ha hecho De Jesús Señor Fue llamado A un ejército Y el ejército Empieza a triñarse O a prepararse En las calles En evangelismo Invitando A las personas A la iglesia Orando por ellas Dándoles trataditos Invitándolos A que vengan A recibir La escuela dominical O campañas O convenciones Entonces Dios quiere Que usted Esté Inquieto Todo el tiempo Dios quiere Que usted Todo el tiempo Esté En acción Gloria al Señor Dios quiere Que usted Siempre esté Activada Activado Pero recuerde La única forma Que usted Puede estar Activado Constantemente Es cuando La palabra De Dios Está fluyendo En usted La palabra Del Señor Es el espíritu Y el espíritu Del Señor Va a producir Dentro de su ser Ríos de agua Viva Gloria al Señor Y no lo van a dejar Estar usted inquieto Gloria al Señor A usted A usted Lo van a mover A usted Le va a hablar Al espíritu santo El espíritu santo Le va a dar revelación En su hombre interior El espíritu santo Le va a dar crecimiento espiritual El espíritu santo Le va a dar a usted Conocimiento Entendimiento El espíritu santo Va a producir en usted El ir Hasta los fines De la tierra A su país En su ciudad Onde usted se crió Onde usted se mueve Dios Lo va a usar Cuando usted Este lleno de la palabra Y usted va a ser Bienaventurado Porque le va a agradar A Dios Porque su palabra Que es viva y eficaz Va a estar constantemente Fluyendo en usted Dándole revelación Dándole entendimiento Y usted se va a enriquecer En sabiduría Y en conocimiento De lo alto Cuando usted Este en la palabra Del Señor Porque usted Así le va a agradar A Dios Así Dios Se va a manifestar En su vida Usted va a ser Un vaso Escúcheme bien Un vaso Que a Dios Le va a agradar Y lo va a usar Donde yo no puedo ir Gloria al Señor Lo va a usar Donde nadie puede ir Gloria al Señor Lo va a usar Donde usted Trabaja Donde usted vive Ahí Dios Se va a manifestar Porque usted Va a tener El privilegio De parte de Dios De usarlo Cuando usted Este lleno De su semilla Y su testimonio Va a producir Al ciento por uno En salvación En sanidad En conocimiento De las almas Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Dice Jeremías Capítulo 17 Versículo 7 8 Dice Bendito al varón Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Porque será Como árbol Plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año De sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto Gloria al Señor Cuando usted Está en la palabra Cuando usted Está meditando En la palabra Día y noche La Biblia dice Que usted va a ser Un bendito De Dios Gloria al Señor Porque la palabra Le va a producir A usted Confianza en Dios Que es la fe La palabra La palabra Le va a producir A usted Una comunión Con Dios Gloria al Señor Y usted será Como un árbol Plantado Junto a las corrientes De las aguas Gloria al Señor Echará sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el día Del año de sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto Gloria al Señor Qué bonito Es ser un ministro Que nunca Deje de dar fruto Qué bonito Es ser un ministro Que siempre Este produciendo El ciento por uno Qué bonito Es ser un evangelista Que donde quiera Que uno se mueve La gloria de Dios Se manifiesta Qué bonito Es ser un maestro Que cuando uno habla Dios da revelación Y Dios se manifiesta En conocimiento Gloria al Señor ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos Del conocimiento Del Señor Y Dios tiene Abundancia de revelación Para nosotros Cuando estamos En su palabra Por eso Jesús Así lo O si dijo Esta parábola Diciendo así Ríos de agua Correrán En su vientre O de su vientre Fluiría La unción Para la salvación De las almas De su vientre Fluirá La sanidad De los cuerpos De su vientre Fluiría Fluiría Perdón La prosperidad Gloria al Señor Y eso es lo que el mundo Quiere ver De usted Y de mí Como hombre Y mujer Que somos En los caminos Del Señor Quiere que Dios Estemos siempre verdes Estemos dispuestos Que demos sombras Gloria al Señor Que nuestro fundamento Estén en la roca Que es Jesús Que nuestras raíces Estén en las aguas Produciendo todo el tiempo El fruto Y que nuestra hoja Siempre esté verde Y que demos sombra Para protección Sombra para salvación Sombra para dar A la gente Las buenas nuevas Del evangelio Que es El Mesías Cristo Jesús Gloria al Señor Jesús Jesús Aconsejó En segundo En primer Perdón Evangelio de San Juan 539 Dijo Escudriñar Las escrituras Ellas son las que dan Testimonio de mí Porque ahí os parece Que encontráis Tenéis La vida eterna Gloria al Señor Cuando usted Escudriña la palabra De Dios Usted pone semilla En su espíritu Y esa semilla En su espíritu Le produce a usted El poder De Dios Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia Estimado y querido amigo En este día Hemos traído Esta enseñanza La enseñanza La enseñanza Del árbol Que da fruto Al ciento furuno El árbol Que da buen fruto El árbol Que produce La sombra Para todos aquellos Que no tienen La protección divina Como dice el versículo El que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra De lo muy potente Nosotros aquí somos Esa sombra Nosotros somos La luz del mundo Nosotros somos La sal de la tierra Nosotros tenemos La autoridad Y el poder En el nombre De Jesús Para que usted Reciba a Jesús Como sabor personal A nosotros Se nos ha encomendado La palabra De reconciliación Nosotros rogamos Que usted venga Al conocimiento Del Señor Que usted se reconcilie Con Dios Gloria al Señor La Biblia Es muy sencilla El árbol de vida Es Jesús La semilla Es su palabra Yo soy su fruto Gloria al Señor Le quiero decir A usted esto Que Jesús Está dispuesto A hacer de usted Un árbol Lleno de fruto Lleno de asunción Y de poder Jesús fue a la cruz Por usted Derramó su sangre Hasta la muerte Murió en la cruz Fue sepultado Pero Dios Lo levantó Al tercer día Y ascendó a los cielos Él murió una vez Para siempre Una vez por la humanidad Y Él quiere Que usted lo acepte Como salvador personal Yo quiero orar por usted Para que usted Reciba a Jesús Como salvador personal Repita conmigo Esta oración Padre en el cielo Repita Padre en el cielo En el nombre de Jesús Yo acepto Que Jesús Es el Señor Señor Jesús Ven a mi corazón Lávame con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Y te acepto Jesús Como salvador personal Si usted ha hecho esta oración Bienvenido a la familia del Señor Usted busque una iglesia Compre una Biblia Y dele gloria al Señor Para siempre Su misericordia Bueno la Biblia dice Que Jesús en su cuerpo Llevó ya sus enfermedades Y por sus llagas Nosotros ya hemos sido curados En ese árbol Jesús llevó su dolencia Jesús el árbol de la vida El árbol de Dios Vino a este mundo Predicó su palabra Sembró la semilla Gloria al Señor En esta tierra Pero en su cuerpo Él llevó las dolencias Usted no tiene por qué llevar Ninguna enfermedad Vamos a atarla Y echarla afuera En el nombre de Jesús Padre en el nombre Que es sobre todo En el nombre de Jesús Yo te alabo Te glorifico Te doy gracias Por todas las sanidades De los cuerpos Que tú haces En el nombre de Jesús Yo reprendo todo cáncer Deshago todo tumor Hato y hecho fuera Toda ceguez En el nombre de Jesús Y ordeno que todo cuerpo Sea sanado ahora Para la gloria de Dios Padre Y que todo órgano Funcione perfectamente Como Dios lo crió En el nombre de Jesús Y a ti Satanás Te ato y te echo fuera Y ordeno que tú quites Tus manos de todo cuerpo Y de todo órgano Y los hago libres En el nombre de Jesús Y los cubro con la sangre de Jesús Y los declaro sanos y prósperos En el nombre de Jesús Gloria al Señor Bueno la Biblia dice Que Jesús se hizo pobre Para que usted fuera prosperado Para que usted fuera enriquecido Vamos a orar por prosperidad Padre en el nombre de Jesús Te alabo y te glorifico Por toda la prosperidad Que traes a cada hogar A cada negocio En el nombre de Jesús Y ordeno que el dinero Sea suelto ahora En el nombre de Jesús Dinero se suelto Y ven a cada hogar En el nombre de Jesús Dinero se suelto Y ven a cada negocio En el nombre de Jesús Gracias Padre Haré un papel La próxima vez Apunte las escrituras Y cuando yo salgo De la cámara Te da cuenta Que es la palabra de Dios Dios le bendiga Hasta la próxima vez Y recuerde Llamamos Llámenos O escríbanos En el nombre de Jesús Y nosotros estamos dispuestos A contestar O a escribirle para atrás En el nombre de Jesús Amén 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 En el nombre de Jesús Gracias por ver el video